Lindo, miren Que hermoso Tulipanes Miren que hermoso Que lindo Que hermoso Vamos por allá Vamos a ver más colores Aquí está Una fila de tulipanes Estos ya son cerrados Son rojos, blancos, amarillos Miren que bonito Que se ve Que hermoso Que hermoso Que hermoso Vayamos más allá Hay muchísimo más Miren que lindo Esto 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 Miren que hermoso Miren que hermoso Miren que hermoso Miren que hermoso que son Miren que hermoso 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 Miren que hermoso